¿Qué es sembrar en el hemisferio sur? Zanahorias Espinaca Acelga Lechuga Rabanito Achicoria Remolacha Papa Ajo Apio Cebolla de verdeo Repollo o col Arvejas Cake o col Frutillas En agosto podemos empezar a sembrar jengibre Cúrcuma Y podemos empezar a poner nuestras batatas en agua para que larguen los brotes así cuando sea el tiempo de siembra las ponemos en el lugar definitivo. Copete es muy necesario poner flores, caléndula que dura todo el año y cuando empecemos con nuestros semilleros es necesario resguardarlo todavía de las heladas y mantenerlo en rosa, lo podemos sacar directamente al sol y después a la noche lo podemos entrar. Si no tenemos un invernadero podemos empezar con los semilleros de pimientos o ají, berenjena, también podemos empezar a germinar la lufa, el peregrino y toda la variedad de tomates. Tanto cherry como platense, perita, el que tengamos en casa incluso lo podemos sacar directamente del fruto. También recuerden que es necesario taparlos del frío, podemos ponerle un nylon arriba, tiene que ser bastante grueso, justamente para evitar que los plantines se quemen con las próximas heladas o con el extenso frío. Si no tienen invernadero o no tienen nylon lo pueden dejar adentro, también podemos empezar a sembrar tomillo, orégano, podemos arrancar con nuestros semilleros de albahaca morada, albahaca verde también, es necesario también poner romero, podemos empezar con los esquejes, todavía estamos a tiempo, en el do también podemos poner. En agosto podemos empezar con los semilleros, si ya no lo hicimos el mes anterior, podemos empezar a hacer los semilleros de tomate, berenjena, pimientos y podemos usar el método del platito o el método de la servilleta con la bolsa de nylon que consiste en agarrar dos paños de servilleta y vamos a seleccionar el tomate que nosotros querramos. Yo acá por ejemplo tengo tomate, cherry cereza y voy a ver el espacio que tengo yo en mi huerto para colocar justamente la cantidad de tomates que voy a querer en el caso de las variedades que tengamos. En mi caso tengo 10 variedades de tomate y ya he hecho algunos semilleros, entonces este método lo que va a procurar es que justamente nosotros veamos la semilla que germinó. Esto es mejor hacerlo que directamente hacerlo en semillero directo porque a veces hay semillas que no van a germinar, no van a prosperar rápido o no van a germinar y vamos a perder tiempo. Entonces con este método nosotros lo que vamos a verificar es que nuestras semillas germinen y las que ya empiecen a alargar sus primeras colitas, las que vamos a pasar a semillero y las vamos a resguardar igualmente de aquí, estas que son las del pan y lo voy a colocar adentro de la bolsita. Entonces esto me va a servir de invernadero, voy a aplanar bien ahí, voy a doblar y la voy a sellar bien como para que no le entre absolutamente nada nada de aire y así la voy a dejar, la voy a sacar a la mañana temprano cuando empieza a salir el sol y las voy a dejar hasta que baje el sol a la tarde y las vuelvo a entrar adentro. Yo las pongo arriba de la heladera porque mantiene más el calorcito y esto va a hacer que nuestras semillas germinen. Arriba de la bolsita lo que pueden hacer es rotularlos y qué es lo que sembramos y en qué fecha justamente para nosotros saber cuándo. Cuando empezaron a germinar acá, empezaron a salir sus primeras colitas, bueno acá ya están bastante, bastante creciditas así que ya en un ratito las voy a agarrar y las voy a trasplantar. ¿Qué sembrar en el hemisferio norte? Albaca, cale, zanahorias, rabanito, lechuga, acelga, remolacha. La chicoria y podemos sembrar todavía judías o chaucha, orégano, albahaca morada, cebolla de verdeo, apio. Y si empezamos con nuestros semilleros de col es necesario que lo tengamos a media sombra, resguardada del calor porque si no, no van a prosperar y lo que va a hacer es secar mucho de sustrato. Podemos arrancar con los almacigos de brócoli, repollitos de brusela, también podemos poner coliflor, romero. Si tenemos semillero podemos hacer exactamente lo mismo con los platitos, lo vamos a sacar al sol cuando empiece a salir a la mañana y a la tardecita ya los vamos a meter adentro para que puedan tomar un poquito de sol porque si no lo que va a hacer es alargarse el tallo y no empezar a sacar sus primeras hojitas verdaderas. Y bueno, cuando tengan más o menos una altura de 10 centímetros ya las vamos a empezar a separar, acá hay varias. Sí, yo en este caso usé estos vasitos que los tenía del cumple de mi nena y bueno, los aproveché un poco pero podemos usar cartones de leche, podemos usar... No recomiendo usar los maples de huevo porque tienen muy poco espacio para que se desarrolle el plantín y si no le van a tener que hacer un segundo suelo porque justamente también el cartón lo que hace es secar demasiado el sustrato, más si usamos sustrato que es muy liviano y se seca demasiado, demasiado rápido, entonces les recomiendo o usar vasitos o hacer las macetas biodegradables que eso lo que va a hacer es directamente pasar el plantín a suelo directo, sí, a la hora de trasplantar, pero el maple de huevo no lo recomiendo para hacer semilleros porque el sustrato se seca muy, muy rápido y la verdad que vamos a perder demasiados plantines. En agosto pueden poner frutillas, recuerden que si tienen frutillas del año pasado es necesario a medida que van saliendo las flores se las vamos a ir sacando, yo se las voy cortando porque lo que quiero es que justamente mi planta de frutilla, que es la única que me quedó, del año pasado empiece a alargar sus hojitas nuevas, también es importante seguir poniéndoles acolchado, cosechemos nuestras hortalizas, sí, en el caso de la lechuga vamos a sacar hoja por hoja porque pasa esto que si no cosechamos se nos van a ir a semilla, pero bueno también es un beneficio porque vamos a tener semillas para el año próximo. En este caso nosotros que hicimos cortamos la lechuga, sí, y empezaron a brotar nuevamente, esta la encontré en el patio, una moradita, la encontré en el patio y la puse acá, que este es el cajoncito de las lechugas, pero bueno si no tenemos muchas semillas de lechuga podemos dejar alguna que otra para que justamente se vayan a semillas y poder tener semillas de lechuga. En el caso también es necesario empezar ahora con los semilleros de lechuga porque bueno esas son todo el año, pero a mí me pasa siempre que tengo tomates y no tengo lechuga, entonces este año voy a querer tener las dos cosas. También es muy importante empezar a curar nuestras plantas, esta está totalmente infectada, así que voy a empezar a sacar las hojas que están feas y voy a agarrar y empezar a hacer mis insecticidas orgánicos que es muy importante también hacerlo porque a la hora de empezar a sembrar nuestros tomates y nuestros cultivos de fruto es necesario empezar ahora, sí, a protegerlos y a empezar a cubrarlos de todas las plagas, de los caracoles, de las babosas hormigas que yo tengo un montón acá y también del oídios, del pulgón, la mosquita blanca, bueno son un montón de cuestiones que van a empezar a darnos problemas cuando empiece la temporada, sí. Este es el cajón del compost y empezaron a salir papas, a lo loco, acá hemos puesto un montón de cáscara de papa, bueno huevo, hay de todo, de todo, unos zapallos que se pusieron feos entonces también están acá y van a empezar también a germinar como este que está acá, sí, que a este le voy a poner una botellita de plástico arriba para que me haga de impermadero porque todavía hace frío y me lo va a quemar la helada. Pero bueno, no quiero remover mucho, lo voy a dejar que siga su curso y que empiecen a brotar las papas, entonces cuando esto se descomponga todo, aparte de sacar tierra, voy a sacar papas un montón, hay que procurar que sí tenga bastante humedad porque bueno, la parte de arriba se seca, hay mucha cáscara de banana, bueno hay un poco de todo acá. Y ahora lo que empecé a hacer es juntar las cáscaras de huevo para después molerlas todas y echárselo a mis cultivos para verano. Acá esta florecita que siempre sale en algún que otro video, bueno ella también quiere ser un poquito protagonista. Acá por ejemplo tenemos también unos esquejes que habíamos hecho de lavanda, de romero y bueno, tenemos algunas ahí enredaderas, vamos a ver si prosperan. Y acá tenemos tomate. Este sobrevivió todo el invierno, son unos plantines que justo habían crecido y no lo queríamos sacar y ahí tenemos una florcita, así que cuando sea tiempo de trasplante lo vamos a pasar directamente a los cajones. Y ahí tenemos una berenjena que ya está dando flor, que también la tenemos del año pasado. Bueno y ahí tenemos unos tomates más, algunos que están medios, medios, así que bueno, vamos a tratar de curarlos y a la hora de trasplantarlo lo vamos a hacer más profundo para que por lo menos me tape la mitad del tallo. Esto justamente lo tenemos abajo de un mesón, sí, donde tenemos todas las lechugas, todo el mesón del invernadero y bueno, le puse un vidrio justamente para protegerlo. Del otro lado también tiene unas ventanas que no estamos utilizando, que sacamos de la casa y entonces lo vamos a usar justamente para proteger nuestros tomates. Y si no tenemos un invernadero, vuelvo a reiterar, podemos hacerlo el método de los cajoncitos que también funciona. Si tenemos ventanas, vidrios que no utilicemos, podemos hacer nuestro mini invernadero para los semilleros. Bueno, espero que les haya gustado este video, les mando un beso grande a todos. Los invito a activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando suba otro video y si me pueden dejar un comentario es buenísimo porque así ayudan al canal a que siga creciendo. Les mando un beso grande a todos y que tengan una buena semana. Gracias. Gracias. Gracias.